El Bayern de Muni de Julian Nagelmann derrota 0-4 el Colonia en su casa, obteniendo 3 puntos importantísimos para conseguir la décima Bundesliga de forma consecutiva y ya entrando en las sensaciones luego de este encuentro, sin ninguna duda el Bayern ha ganado, gustado y goleado. Antes de ir con el análisis, quiero aclararles una cosa, no me encuentro del todo bien, por lo tanto notarán que mi voz no es la de siempre, que tenga un tono un poco más apagado y de hecho esa es la razón por la cual el vídeo no dura lo que habitualmente suelen durar este tipo de vídeos. Así que espero que sepan entenderme, no se preocupen que no es nada grave en lo absoluto, simplemente es una cuestión que me tiene un poco enojado. Pero bueno, temas personales de lado, me dieron en el cuento de hoy, la verdad ha sido un partido muy bueno del Bayern, muy bueno, por eso eso de ganó, gustó y goleó, porque es tal cual. El Bayern, recordemos que a pesar de haber recuperado algunos efectivos a la causa, sigue teniendo una gran cantidad de bajas y varios de los que se han recuperado todavía no pudieron volver para este partido. Por eso es que el doble pivote hoy fue Torizo más Roca, Savixer volvió a jugar de lateral izquierdo, Kimmich de lateral derecho, pareja de centrales Benjamín Pavard, Niklas Zule, en portería volvió Manuel Neuer, luego en las bandas como extremos teníamos a Naby por derecha, en Fiala por izquierda y la mítica dupla arriba, Müller-Levandowski. Este fue el once que decidió sacar a Julian Nagerman, teniendo en cuenta las condiciones que tenemos ahora mismo y creo que han cumplido de una manera fantástica, sinceramente. En colectivo, evidentemente hoy hubieron algunas actuaciones individuales que no me convencieron, por ejemplo, especialmente me refiero a Naby, creo que estuvo satinado en muchísimas situaciones, no fue combinativo cuando tuvo que serlo, cuando tenía que ser resolutivo en los últimos metros tampoco lo consiguió y tampoco fue un jugador que desequilibrió mucho, por ejemplo comparándolo con Leroy Sané que entró en la segunda parte y que terminó revolucionando el partido, dando dos asistencias absolutamente espectaculares para que Robert Lewandowski pudiera sellar su hat-trick. Nota parte, hablando de Robert Lewandowski, la verdad que del polaco pocas cosas más podemos agregar, la verdad que el rendimiento que está dando obviamente es del mejor jugador del mundo, independientemente de lo que digan los premios individuales que han ido entregando en el último tiempo y nada, la verdad que hoy se ha vuelto a marcar un partidazo, MVP del partido y seguramente lo sea de la jornada y la verdad que muy muy contento y desde aquí felicitar a Robert porque su rendimiento es grandioso. Cuestión, yendo ahora con otros jugadores, Musiala creo que nos pudo haber aportado bastante, bastante más, creo que con balón no estuvo tan atinado como de costumbre, en algunas situaciones en vez de combinar con sus compañeros fue un poco chupón, podríamos decirlo de alguna manera y la verdad que en comparación a otros encuentros lo vi más apagado. Müller también, más o menos por la misma línea, creo que no fue su mejor partido, Tolizo estuvo muy muy bien, especialmente a la hora de crear y generar juego, el gol que hace es espectacular, Marroca correcto como viene siendo en los últimos partidos, Kimmich estuvo bien pero no creo que haya sido una figura sobresaliente, luego en la banda izquierda creo que Savixer estuvo bastante bien teniendo en cuenta que no es su posición idónea y de hecho yo creo, sinceramente no sé qué opinarán ustedes, que es una posición en la cual se le pueden ver muchas carencias y aún así no se la hemos visto del todo en los últimos partidos que ha tenido que jugar en esa posición, así que la verdad, mi aplauso para Marcel porque lo está haciendo fantástico, tomando en cuenta, repito, la posición en la cual lo están utilizando actualmente y las funciones que tiene, y la pareja de centrales creo que estuvo perfecta, 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 Neuer por su parte también estuvo muy bien y en líneas generales creo que el equipo ha estado en una versión muy muy sólida, se nota que la misión el día de hoy era no encajar goles, como lo está haciendo a lo largo de esta temporada, pero hoy más que nunca, para ganar confianza luego de la derrota que sufrimos a manos de Borussia Mönchenglauva al comienzo de este año y se notó, se notó bastante, ofensivamente creo que el Bayern planteó el partido de una manera muy inteligente, este Colonia está intentando ser algo distinto a lo que habitualmente viene siendo, vemos que es un equipo que le gusta salir tocando desde atrás, tener un poco más la pelota, la verdad que mis aplausos para el entrenador del Colonia, el señor Stefan Baumgart, creo que está haciendo un trabajo muy muy bueno, la tabla de la liga lo dice, si no me equivoco están séptimos, sextos, sé que antes de este encuentro estaban sextos, ahora no sé en qué posición habían quedado, pero vamos, que de ser un equipo que en la última liga, si no me equivoco quedó en playoff, a ahora mismo estar en puestos europeos o rondándolos, me parece un mérito absolutamente tremendo, creo que se van a terminar cayendo un poco, no digo a descenso, eso vamos, está salvadísimo, sino que me parece que van a quedar entre el dociavo y décimo puesto, pero bueno, el tiempo irá, ¿no? Y en líneas generales creo que ha sido un partido muy muy bueno del Bayern, en el cual se supo interpretar que la mejor opción era intentar crear un ritmo constante de ida y vuelta, en el cual evitar que el Colonia se adveniera a la posición del balón, y fue lo que hizo el Bayern, y en base a un planteamiento inteligente de Nagelmann y una gran contundencia por parte de los jugadores, nos hemos podido llevar tres puntos, bastante importantes como dije al inicio, para obtener la décima Bundesliga consecutiva. ¡Nos vemos!